¡Suscríbete! Yo sigo creyendo que es posible que no se presente Milley hoy al debate. Y te doy la taíz del asunto. En un rapto de cultura literaria, el amigo Macri, que hoy es el nuevo dueño de Milley, según dice Fontevecchia, recordó... ¿Vos te acordás que Macri fue uno de los dos tipos privilegiados que leyeron la novela de Borges? ¿Te acordás quién era el otro? No. Menem. Ah, claro. Y acá está la clave. Resulta que en un rapto de cultura literaria recordó un verso de un famoso poema de Borges dedicado al amasijo de Facundo Quiroga en Barran Callasco. El poema se titula El general Quiroga va en coche al muere. Y Macri en ese rapto creyó leer el megalómano Milley va en debate al muere. Y entonces automáticamente dijo, este tipo no se tiene que presentar, ¿no? Ahí está la clave. En 1989, recordemos, lo jovás. Neustadt armó un debate, Menem-Angelós, ¿no? Angelós está con él, Angelós era el supuesto heredero de Alfonsín. Bueno, finalmente el relojano no se presentó para la indignación. Neustadt era una especie de sirviente, ¿te acordás de Menem? La silla vacía fue famoso. ¿Cuál? El episodio de la silla vacía. Exactamente. No se presentó Menem y dijo la frase que tal vez ahora se repita. Yo voy a ir la semana que viene, pero como presidente. Dijo, bien típico de Menem, me imagino la cara de zurro que habrá puesto guiñando algún ojo, ¿no? Y ahora es esto, es muy posible. Ocurre que, ¿cómo se va a presentar este muchacho Milley? Él es impresentable, realmente impresentable. Y fijate lo que pasó el otro día, en ese round anterior que hubo, entre Villaruel y Rossi, ¿no? Son dos, yo estuve pensando un rato largo, son dos cosas distintas. Ahora, Milley, estuve afinando la punta, Milley es un ovino, es un ovino, y Villaruel Martín es un ofidio. Creo que vale la pena distinguir. Entonces, habrá que ver, yo creo que no se va a presentar por eso, con cualquier argumento. Va a decir que le pasó algo a un rope, ¿no? O que hay un atentado en la facultad de Derecho. No, aunque no le dieron lo que él pidió. Claro, no, pero lo que él pidió ya estaba, el reglamento del debate estaba acordado antes. Sí, pero después él dijo que no prefería leer. Igual, dijo. Exactamente, él no puede salir de la lectura, de la cuesta. Eso es lo terrible, ¿eh? ¿Le habrá dado algún dato Conan, desde el más allá de los canes? ¿Se cortó, no? ¿Estás ahí, Luisito? ¿Se cortó? No está. Ahí está, a ver. ¿Estás ahí, Luis? Pero no sale. ¡Guau, guau! Sería una locura. Pero es muy posible que no se presente. Vaya a saber con qué argumentación. Bueno, eso solo digo, y que venga la tanda, Barbic. La argumentación debe ser de Macri, que le dice, este sin libreto va a perder los estribos y va a ser un papelón. Pero hoy me acordémonos que Carrió, en uno o otro de sus raptors, salió y dijo, este es un nuevo Hitler. Bueno, Macri, para mí, salió convertido en un nuevo Goebbels. Lo que andaba mal era la comunicación. Y el amigo Macri, de lo de mentir, mentir, que algo que sabe mucho, lo contó la vieja, lo contó todo el mundo. Así que él es el nuevo Goebbels, y entonces para Goebbels no se tiene que presentar el chico de la peluca de estopa. ¿Lo va a dejar pagando a Massa? Bueno. Yo creo que sí, le importa un carajo de las sillas vacías. Son cosas, pero que las sillas, ni a él ni a los que lo votan. ¿Te das cuenta? Sí, además es un gesto soberbio, pero para el... Soberbio, pero de arrugue. El universo que él plantea puede ser tomado por sus adherentes como un gesto de desprecio, o algo así. Yo creo que... Sí, de rebeldía, por ahí lo venden como un arrugue. Como un rebeldía, claro. Sí, puede ser que lo venden. Obviamente es un arrugue, pero pueden venderlo como, bueno, voy a ir a esa boludeza. Claro, no, no, pero yo creo que el que le hizo el Goebbels es el lector de la novena de Borges. No, no, eso lo tengo claro, eso lo tengo claro. Claro, claro. Tiene miedo, que pierda. Un abrazo para la barra. Gracias, Luisito. La mañana del domingo con Martín García. Cuando nosotros decimos que para un peronista no debe haber nada mejor que otro peronista, estamos levantando la bandera de la solidaridad dentro de nuestras fuerzas.